Bienvenidos al podcast número 363 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y sacar un dinerito extra con ella. Y, cómo no, de los que os encanta estar al día de todas las novedades de material. Cámaras, objetivos, trípodes, mochilas, drones, lo que sea. Amigos, hoy traigo un programa calentito, tanto como esa lava que salía del volcán archifamoso que entró en erupción hace muy poquito tiempo en Islandia y hoy tenemos testimonios de primera mano. Pero antes dejadme que os diga qué va a pasar esta semana en la Academia de Fotógrafos. En este programa que, por cierto, está patrocinado por Arcadina. Ya sabéis que si necesitáis, vamos a ver, una solución integral a vuestra vida profesional de fotógrafos, pues Arcadina es lo que se encarga de hacer. Me explico muy brevemente. Vamos a ver, Arcadina te da la posibilidad de tener algo más que una web, algo más que una web con un blog. Arcadina te da la posibilidad de tener respuesta a todas las necesidades que tu cliente te plantee. Por ejemplo, pues le quieres enseñar unas fotos y que te las seleccione, pues, qué sé yo, del reportaje de una boda, o quieres montar un e-commerce, o quieres ofrecer tus productos o servicios. Bueno, cualquier cosa que un fotógrafo necesite hacer, ahí está Arcadina, que te propone una solución integral para todas las necesidades que fotógrafos, aficionados y sobre todo profesionales podemos necesitar. Pues, dicho esto, amigo, en arcadina.com barra fotógrafo nocturno, tienes un 20% de descuento en la primera cuota si necesitas de estos servicios. Y, como siempre, estás invitado tú, si utilizas los servicios de Arcadina, a venir al programa y contarnos qué tal ha sido tu experiencia. ¿Vale? Bueno, pues, dicho esto, ahora te voy a contar lo que va a pasar esta semana en la academia. Seguimos con el curso de Fotografía con Smartphone del profesor Carlos Mesa. Esta semana ya terminamos, han sido 10 lecciones las que forman este curso, donde hemos aprendido a revelar fotos, programas para disparar en rago con los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Mañana tenemos una crítica fotográfica con nuestro fotógrafo experto en flores y setas, Álex Alonso, donde nos va a hablar de distinguir los distintos planos que encontramos en una fotografía. Y este jueves el webinar en directo será de Isabel Díez, fotógrafa apasionada, como ella dice, de las algas y de la orilla del mar, pero que lejos de utilizar angular para fotografiar la costa, es un 70-200, ese objetivo que, bueno, pues le da como resultado unas fotos maravillosas y que nos va a presentar su nuevo libro, Entre Marías. Dicho todo esto, vaya pedazo de entrada, me acabo de marcar. Davicito, ¿cómo estás, amigo mío? Pues mira, Mario, aquí estoy muy contento porque te quiero hoy presentar a nuestro invitado, que es mi nuevo socio. ¿Qué me dices? Un socio que viaja, sí, un socio que viaja, hace viajes, se mueve por el mundo. ¿Qué me dices? No como el que tenía antes, que viajaba también, pero luego ya se sentó un día detrás del micrófono y ya nunca más se movió, entonces yo pues voy buscando al final la carencia, yo voy buscando la carencia, y la carencia es viajar, compañero, ¿sabes? Entonces, nuestro invitado de hoy viene a ponernos los dientes largos, a ti y a mí. Davos y caballeros, con todos ustedes Néstor Roda. Néstor, bienvenido, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos por decir algo. Me pilláis justo entrando por la puerta. ¿No hueles como a chamusquina un poco todavía? Algo en las zapatillas, sí. Yo creo que las zapatillinas vienen un poquito oliendo como... Vamos, para tirarla. Lo que es la suela, están para tirarla. Las vibran, las vibran, vibran a la pranza. Acabas de llegar de Islandia, acabas de pasar por la puerta de tu casa, esta mañana aterrizaste en Barcelona, ahora llegas a León, abres la cerradura de tu puerta y aquí estás para... Gracias, ahí estáis los dos en la pantalla de Skype, esperando, me digo. Esperándote con el brazo abierto. No puede ser. No se ha acabado las tarjetas de la cámara. Me lo creo, me lo creo. Gracias por el esfuerzo. Bueno, Néstor, cuéntanos, ¿qué tal ese viaje a Islandia, amigo mío? ¿Cómo ha sido fotografiar el volcán? ¿Con experiencias, fotos, olores, texturas, luces, preocupaciones... ¿Cuántas cosas has vivido? Muchas, muchas. Pues mira, de todo un poco, de todo un poco porque debido a la situación que tenemos, pues Islandia no está como antaño que teníamos todos los medios y todas las cosas a nuestra disposición, coches, vehículos, restaurantes, logística... Ahora no hay nada. O sea, no hay nada y de lo poco que hay puede que vayas a un sitio donde ha sido muchos viajes a Islandia a comer y llegas allí y no solo está cerrado, sino que a lo mejor es como aquí en España que no vuelve a abrir. O sea, eso por un lado. Por otro lado, hemos pillado un temporal. Estuvimos aparte en el volcán, en las Westfjords, al norte, al noroeste, oeste, y nos hemos encontrado carreteras cortadas por viento, con más de medio metro de nieve. O sea, en la parte norte, la famosa cascada de Détifos, que tiene una carretera por el West y la West, las dos carreteras cortadas absolutamente con una señal por nieve. O sea, me he encontrado a Islandia como nos gustan los fotógrafos, ¿no? Salvaje. Salvaje, pero no tal vez en las mejores condiciones para llevar clientes, ¿sabes? Para llevar alumnos no son las mejores condiciones. Para ir yo con otros, con un amigo que tengo ahí en Extremadura, por supuesto, pero no en las mejores condiciones. Ya, claro, sí, porque es un poco loco. Cabe diferenciar, ¿no? Es decir, el viaje aventurero que puede hacer uno solo, o cuando, en este caso como tú, que ha llevado clientes a ver el volcán, que siempre se facilita la logística, y a lo mejor hay gente que no está acostumbrada a moverse. No aguanta igual el frío, no está acostumbrada a dar mucho, y bueno, que luego aparte, pues se dan situaciones, pues por ejemplo, a mí me hubiera gustado fotografiar totalmente de noche el volcán, a ver si sonaba la flauta a una aurora, pero claro, yo con 10, 12 personas no puedo bajar de noche de un volcán que no tiene camino, que recordemos que no hay camino, ni está, entró en erupción hace 10 días, entonces no es un riesgo demasiado alto y no es asumible. Claro. Bueno, no hay camino para ir al volcán, entonces, ¿por dónde se ha caminado? ¿Cómo se hace? Bueno, te voy a contar un poco cómo se hace. Lo primero, bueno, llegamos, que sepáis que piden, pues si alguno estáis pensando en ir, piden PCR para todo, para todo, nosotros, que tengo que decir que el grupo que llevamos son gente que ha pasado el coronavirus, este viaje lo monté, Mario sabe que yo pasé el coronavirus, pues lo sabéis todos, y mientras estaba recuperándome, que estuve fastidiado, pues viendo dónde se puede ir y dónde no, encontré que en Islandia, habiéndolo pasado y teniendo un certificado con la prueba ELISA de anticuerpos, pues no tienes que hacer cuarentena, entonces pues rápidamente nos pusimos en la empresa a buscar clientes que quisieran, y justo cuando ya teníamos todo preparado, va este señor volcán y le da por aceleración, y digo, mira, esto es una señal divina. Esto es una señal divina. Me imagino, Néstor, me imagino la publicidad, ¿has pasado el coronavirus? Estás de enhorabuena. Te puedes venir a Islandia. Pero bueno, a ver, tampoco podemos hacer publicidad en ese sentido, yo llamé a clientes que han viajado ya veces conmigo, y me digo, mirad, a mí se me da esta situación, yo voy a ir, si queréis venir, sacáis este certificado y montamos un viaje, y así fue. ¿Y cómo acercarse al volcán? Pues mira, lo primero, según llegamos a la policía, solo hay una carretera que te lleva a un punto cercano, está todo cortado, todo con gente de protección civil, que nos superan los islandeses, están mucho más preparados que nosotros, esos vehículos con las ruedas grandes, iluminación para tal, y nosotros lo que hicimos un poco fue seguir a los islandeses que iban por allí. Entonces, ¿por dónde se va el volcán? Sigue a la gente. La verdad es que los días que nosotros estuvimos no había mucha gente porque había unas condiciones tanto de viento como de temperatura muy malas, por ejemplo, no vimos helicópteros que otros días había volando por allí, ni avenetas, y no vimos esa romería de gente, estuvimos a 10 bajo cero, un viento que, bueno, incluso alguna persona con una acostumbrada montaña, pues lo pasó mal. Y seguimos un poco la gente, un poco la gente, y el humo. El humo, ya sabes, que esto es que las señales de humo siguen las señales de humo siempre. Y, bueno, el acceso, la gente de protección civil ya tenía marcadas con unas estacas cada 400-500 metros, una simple estaca con una cinta, y había un trozo que había que subir por una cuerda, como cuando vamos a la montaña agarrado a la cuerda que está arriba, o sea, no está preparado. No tengo ninguna duda de que si este volcán continúa con su actividad, los islandeses, como no tienen que sacar ninguna licitación, ni todas estas cosas que hacemos en este país, pues lo preparen en dos meses, tener hasta unas escaleras, un acceso, un mirador de madera, y lo tengan mejor preparado. Pero, bueno, el tema de la actividad volcánica es que no sabemos cómo va a estar. Ayer, antes de venirnos, abrió una grieta al norte de 100 metros, que hoy ya se convirtió en una grieta, de 500 metros de larga, por la que además la lava estaba fluyendo a una velocidad, en vez de ir despacito, de esto que nos gusta a nosotros para fotografiar, iba realmente rápido, que hizo protección civil todo el mundo fuera. O sea, creo que dejaron dos personas por allí. Pero, bueno, como veníamos diciendo en el avión, que nos lo dejen preparadito, que el 17 volvemos. El 17 volvemos. Que lo dejen todo, vamos, que se coloque, eso es. Que siembren unas flores. Y listo, qué bueno, qué bueno. Quiero decir a la audiencia que en el momento de grabar este programa hasta que se ha sido publicado hoy para que vosotros lo estéis escuchando, pues han pasado unos días, por si veis, hay algún desfase entre el día que dice Néstor que volvemos y el día que estáis escuchando el programa, ¿vale? Pero bueno, de cualquier forma, la experiencia vivida, esa no tiene ni horas ni días. Oye, y no es muy grande en el sentido de que un pedazo de montaña y de volcán gigante, No es el Teide, no es el Teide. No, no es el Teide y es donde tiene parte de su encanto. Tú, si vemos los volcanes que ahora están en erupción como en Italia, en Edna, creo que está en erupción ahora mismo, en Guatemala hay otro en erupción ahora mismo, en Hawái entra en erupción, también tiene actividad volcánica, los volcanes grandes no te puedes acercar a ellos, los que tienen erupción con ceniza, que lanzan piedras, que lanzan lava, esos no, no puedes acercarte a ellos. Pero estos que se forman como una grieta y de la grieta se empieza a formar una caldera en base a todo lo que va expulsando, pues va creciendo la montañita, te puedes acercar bastante. Nosotros hemos estado a 100 metros escasos de la boca. Aquellos que hayáis podido seguir a Néstor, a Néstor Rodán en Facebook y el que no, o en Instagram y el que no lo haya podido hacer, le animo a que lo haga, pues yo lo he visto en directo, ¿no? Él hacía vídeos en directo y súper cerca, era increíble y la cara de él y la de los... Un tomate. Y la de los que los acompañaban, pues, pero de felicidad absoluta, ¿no? Porque quizás sea una experiencia que no sabemos si se volverá a repetir lo que dices tú o no la vamos a volver a vivir nunca, ojalá sí, ¿no? Pero eso ya que te lo he bailado. Claro, esa es la cosa que no sabemos, a ver, nosotros también un poco nos ha coincidido, no vamos a decir, no, montamos un viaje para ir al volcán, no, nosotros montamos un viaje para ir a Islandia, coincidió que entró un volcán en erupción y rápidamente nos hemos acoplado a este otro plan, ¿no? Y, claro, la experiencia ha sido pues increíble, precisamente por lo que tú dices, este tipo de cercanía a lavas, os enseñaré, ya le mandaré luego a Mario fotos a tres metros de la lava, o sea, la lava fluida a tres metros tirando nosotros, bueno, incluso tengo grabado a un chico meando la lava, ¿sabes? O sea, que es que, en fin, lo vi, lo vi, ¿sabes? Entonces, estábamos realmente cerca, o sea, te acercas, muchísimo calor, según te separas, vuelves a estar a tus 10 bajo cero reglamentarios, cuando vuelves a tener frío te vuelves a acercar y, bueno, más o menos estuvimos en esa índole. El olor, hay que tener mucho cuidado con el volcán, había mucha gente de protección, lo que viene siendo el equivalente a protección civil porque, cuando cambia el viento, los gases que expulsa el volcán son extremadamente tóxicos, gas de azufre, gas de... Bueno, ahí nos estuvieron explicando y, entonces, no se puede estar. Ya, directamente es tóxico. Incluso la ruta por la que subíamos el último día nos la cambiaron, tuvimos que dar un rodeo enorme porque había cambiado el viento y estaba llevando todos esos gases por la ruta de subida. Entonces, tuvimos que dar un rodeo de casi dos horas y media cercana a tres horas por rocas, no por un sendero, por unas rocas de noche a oscuras con los frontales. no es para ir de paseo. Ya. La verdad es que no es un sitio para ir de paseo. ¿Una exigencia física alta, Néstor? Sí, sí, completamente, completamente. O sea, ten en cuenta que si vas simplemente a ver el volcán, te coges los bastones y llegas una hora cuarenta, una hora cincuenta andando a buen ritmo, cuestas, hay varios repechos que hay que echar la mano, hay que subir casi a gatas, pero si vas en plan fotográfico y te quedas a la hora bonita, a la hora azul, o te quedas un poquitín hasta que ya te recomiendan que te vayas marchando, el regreso es duro. El regreso, bueno, yo llegué con, tengo alguna foto con toda la cara, la barba congelada de la propia respiración y eso solo me había pasado en Rusia. O sea, todo escarchado y lo que os digo, sobre todo, tres horas de trekking o dos horas y media de trekking sobre rocas, rocas volcánicas. Eso es, eso es. Que te parten los tobillos y te parten... Sí, 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 y la espalda y todo. O sea, es mal. No vas bien asentado porque al no haber camino, bueno, nosotros cuando estuvimos en Islandia y ves los antiguos campos de lava que hay, pues sobre eso estaríais prácticamente muchas veces caminando. Entonces, eso es lo peor para caminar. Campos de lava tengo yo en Tenerife y es que no doy cuatro pasos, no doy cuatro pasos porque es piedra con picos y que te parten un topillo a la primera. Te acaban doliendo mucho las rodillas, todo el tema de articulaciones. Yo cuando he caminado por ahí, bueno, cuando estuvimos en Tenerife la última vez que estuvimos rodando, que estuvimos caminando por ahí las articulaciones sufren una barbaridad, lo que es las rodillas y los tobillos. O sea, que bueno que... Y luego que en esa zona que está al sur de Reykjavik, en esta, pues ha pegado muchísimo el viento y no ayuda. El viento, como no sea justo de espalda que te ayuda a caminar de cualquier otro... Es desagradable. ...ángulo, es encima, es un añadido, ¿sabes? Es un añadido que dices, joder. Pero bueno, decimos por el norte que Sarna con gusto no pica. Eso es, eso es. Oye, y a nivel fotográfico, muchas posibilidades. ¿Llega a volverse monótono? ¿Usaste dron? ¿Qué tal ha ido? A ver, el primer día me centré en que la gente con la que viajaba pues tuviera buenos ángulos y hicieran las fotografías porque volvemos a lo mismo. Yo voy a volver otro día y hay veces que simplemente con el placer de verlo vale. Utilicé de todo. He utilizado el dron, he utilizado un 100-500, he utilizado 24-70. El único que no he utilizado es el 15-35 porque no te puedes acercar tanto como para hacer una foto con un angular extremo. No te puedes acercar porque, bueno, es el calor y tú piensas que la lava sale a 1.200 grados. Tirábamos una roca, una piedra y se prendía a fuego la piedra. O sea, la piedra. Entonces, me parece un riesgo y sí que lo subí porque no sabía el primer día pero no lo llegamos a utilizar. Y luego, con el tema de los drones, pues mira, en el dron tienes mil millones de fotos cenitales aparte de las fotos propiamente dichas de las calderas del volcán, más lejos, más cerca y luego, si eres un poco hábil, pues también puedes hacer tomas de vídeo y ver cómo otros drones mueren en... Y han muerto un montón de drones por allí. Me imagino que han caído. ¿Has visto morir drones? Yo he visto alguno por ahí que dio un repito. Yo creo que DJI va a poner un... Una tienda allí en la... Está patrocinando este volcán. Va a poner ahí una pancarta. Somos tú. Porque exagerado, macho. Exagerado la cantidad de vídeos que he visto ya por ahí. Sí, porque exagerado por el calor o porque bajaban demasiado abajo o... Bueno, ambas cosas. Ambas cosas. Había drones de FPV de estos de carreritas que, bueno, que ahí han muerto en... Pero los drones, por ejemplo, uno de los que nosotros llevábamos, tú lo... A ver, la historia es que tú pones el drone a una cierta altura y el viento está llevando el gas, las nubes, la nube de humo y el calor en otra dirección. Pero en el momento en que esa dirección cambia, el calor te viene al drone y se nota porque empiezan a fallar todos los sistemas. Los sensores de brújula, reinicia la IMU, go home, go home. Madre mía, macho. O sea, exagerado. Y si te da tiempo de reaccionar y lo traes, lo traes y si no, se muere y se muere. Y luego, súmale el viento. Claro. Súmale el viento. O sea, el viento... Tú piensas que no volaban, hubo dos días, que no volaban los helicópteros y súmale el viento. Entonces, ¿cómo despegar el drone? Pues haces pantalla, abres la cazadora, haces pantalla para que alguien lo despeje y para aterrizarlo que alguien lo recoja. Y luego, lo que tú has dicho, subir y bajar cambiando tarjeta. Claro. Por si lo pierdes. Y lo que tú decías, menos 10 grados en el frío y luego otros tantos en el calor y la batería ahí ya, ya te muere. Ya, vamos. A esto yo quiero añadir que yo he volado en Islandia y lo he pasado muy, 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 muy mal con los dedos porque si vuelas con guantes gordos no eres fino moviendo el joystick y haces el idiota, ¿no? Entonces, digo, Mario, o sea, un guante fino, una primera piel, pero, o sea, yo me ha faltado llorar en Islandia volando el drone. Entonces, cargado con el equipo, dos o tres horas pisando ahí, el frío, los nervios, la emoción, cuida esto, ¿eh, Néstor? Sí, sí. Eso es así. Yo puedo decir que he sido de los trekking más exigentes que he hecho. He hecho trekking de muchísimos kilómetros con el equipo, pero no es lo mismo, es por un camino, por una senda, incluso aquí en Picos de Europa, que bueno, pues es durillo, tienes tus repechos, pero son caminos ya hechos, no es lo mismo que ir pisando por encima de las rocas, tobillo a la derecha, tobillo a la izquierda, aquí hay un agujero, aquí yo me he caído varias veces, me he caído incluso subiendo porque había una zona que estaba congelada y aunque llevas crampones, llevas botas buenas, pero bueno, supongo que todo esto, a ver, hemos ido a finales de marzo, supongo que todo esto sí sigue funcionando el volcán y sigue en erupción y sigue habiendo movimiento por allí, supongo que en mayo se viva de otra manera, pero ahora de primeras, así, también os digo que me he visto islandeses allí en camiseta, sí, claro, eso sí, eso es de otra pasta, pero ¿y este señor que desayuna? Otro islandés, se come otro islandés con leche, porque aquí, sí, sí, pero eso es cierto, pero esa gente es que te ha echado otra pasta, yo en la República chica recuerdo también a menos de 10 grados y nosotros abrigados con los gorros y la gente, algunos en manga corta, aquí tú decías, perdona, ¿dónde vas? Sí, esto no sé si era que hacía calor allá al lado del volcán o qué, pero vamos, sorprendente, y la verdad es que luego a nivel de seguridad pues tienen un sistema de protección civil, había días que había 150 personas de protección civil con monos reflectantes que les veas por la noche, emisoras, máscaras antigas, medidores de gas, o sea, están súper preparados, evidentemente es un país volcánico, entonces, están súper preparados. Oye, Néstor, si alguien que nos está escuchando quisiera ir contigo, ¿puede? Pues mira, para el, voy a ir del 17 al 27 de abril, en ese viaje solo me queda una plaza, y luego, a partir de mayo, las medidas que Islandia pone de seguridad, o pone de medidas de entrada, son un poco más laxas, un poco más, la rebaja un poquitín, pero para países de Schengen, como somos nosotros, si estamos en, si no tenemos una incidencia disparada por las nubes, no va a haber que hacer una cuarentena, como hay ahora, de cinco días, o una cuarentena, bueno, lo van a, lo tienen un poco por definir, porque van sacando cada dos semanas, pero bueno, lo que nos han comentado es que es un poco, va a ser un poco más light, entonces, estamos preparando otro viaje para el 1 de mayo, también una semana, de sábado a sábado, para que los vuelos salgan, más o menos asequibles, porque como te imaginarás, tampoco hay vuelos directos, claro, no hay infraestructura, y bueno, y estamos preparando otro, y sí para mayo, y vamos, yo son los que, los que voy a hacer este año, si después si sale alguno más, lo hará algún otro compañero, pero vamos, porque yo tengo, tenemos otros viajes programados, ya de atrás, y bueno, pues es un poco lo que vamos a hacer. Deduzco de tus palabras, que hay que estar en forma física, ser un poquito aventurero, y ganas de pasarlo bien, y traerte unas viviendas. es que tú piensas que te metes a las 12 de la mañana, al volcán, sales a las 10 de la noche, y bajas a las 10, y empiezas a ponerse el cielo verde, ¿qué haces? Vale, llevas una zurra encima, de frío y de cansancio. ¿Qué te vas? ¿Cuántas horas estuvisteis? La vez que más estuvisteis en el volcán, ¿cuántas horas fueron? Desde las 12 de la mañana, que nos dejaron entrar, estábamos guardando cola, en los coches, hasta la zona más cercana, en la carretera, y bajamos, llegamos al coche, a las 12 y media de la noche. Claro, tú fíjate, y es lo que dices tú, ya las 12 y media te aparece. Para ir y dos para venir. Para ir fuimos ágiles, porque ya íbamos, dividí el grupo en el que íbamos el primer día, lo dividí en dos grupos, dos subgrupos, uno se quedó con otra persona que venía de guía, haciendo, bueno, pues fue a pick venir, a hacer otro tipo de actividades, más light, y las cinco personas que estábamos más menos preparadas, ya fuimos un poco más ágiles, pero así todo fue duro, o sea, tengo que reconocer que ha sido duro, incluso para mí, que bueno, no es que sea tampoco aquí un montañero de Ebrecht, pero estoy preparado, estoy acostumbrado, y ha sido duro, o sea, ha sido duro. Entonces, quien se esté planteando en ir, que sepa que esas son las condiciones. De hecho, es el único viaje de los que yo haya hecho que he recomendado llevar bastones. Bastones de andar, porque ayudan, sobre todo a trepar, ayudan bastante. Claro, claro. Hay que pasar al psicotécnico, hay que pasar al psicotécnico. Fíjate, porque David y yo, cuando hacemos un trekking, que solemos hacerlos por de 20 minutos, paramos tres veces en los bares. Entonces, esto igual, David, escúchame, bro, si hay que ir, se va. Si va Néstor, yo voy. Yo muero allí, pero yo voy. Encima de subir el equipo, pues tienes que subir algo de ropa de abrigo, porque sube sudado, hay que subir comida, hay que subir agua, hay que subir agua, el agua pesa, no hay tienditas, no hay bares, entonces, bueno, hay que ir un poco... está claro que es un... Bueno, pero yo creo que el sitio, el lugar y la experiencia es que sea más... A lo mejor lo que dices tú lo preparan, ¿no? Porque esta gente vive de esto también, Islandia es eminentemente un país turístico y seguramente van a facilitar el acceso si aquello se mantiene y se puede, estoy convencido. Pero, oye, no deja de ser un lugar... Estamos hablando de un volcán, ¿vale? O sea, ¿qué queremos? ¿No queremos ir a la sillita de la reina, ¿no? Al volcán. De hecho, allí me he encontrado... Ha habido gente de muchos sitios, pero me he encontrado españoles. He encontrado un grupo de cuatro o cinco personas españoles que estaban... Bueno, dos eran residentes allí, ¿no? Estaban allí trabajando. Pero luego me encontré también a Paco Farero, que lo conoceréis, compañero en Canon. También tiene más vicio que espalda el tío. También estaba por allí con los aniquetes. Paco, yo creo que se va a sacar el pasaporte islandés. Sí, sí, sí. Yo, vamos, Paco es uno de los que más... Creo que de los fotógrafos españoles que yo conozco, de los que más controlan la Islandia, con diferencia. Y también, también andaba por allí. Y bueno, pues que siempre estás un poco... La parte mala la hemos contado ya, pero siempre estás un poco allí como que estás en casa. En el momento que ya tienes el tripo de puesto, estás ahí resguardado detrás de una piedra y estás viendo allí cómo fluye. Os aseguro que el color de la lava parece de esos colores irreales que solo salen en el procesado avanzado. Ese naranja que solo se ve en ciertos procesados, ese es el naranja que traemos en las fotos. Qué pasada. Qué bueno. Oye, ¿cuándo podremos ver las fotos? Pues... Cuando cuelgara con nosotros que no ha sacado la tarjeta de la cámara. Y empiezo a deshacer maletas porque en serio no he deshecho ni la maleta. Me pondré a sacar las fotos y he intentado y he intentado hacer esta vez más fotos, salir un poco de la fotografía que hablábamos siempre del gran angular como ya hemos hablado en otras ocasiones. He tirado mucho de tele, he tirado mucho de detalles, he traído muchísimo vídeo en 4K de lava en movimiento hecho con mi querida R5 que sabéis que graba, que tiene un sensor magnífico para esto y bueno, veremos a ver qué hay. Traigo muchos gigas muchos gigas de volcán. Y se frota las manos el jodío. Venga, cuelga ya, esto ya me está me está hirviendo la sangre. Voy a mandar un rau a cada uno de regalo, ¿eh? Turrón de su char. Venga, pues muchas gracias. Por lo menos algo es algo. Para que estéis con él, para que veáis al rango de las Canon. Venga. Oye, que la mía es una R y estoy bien contento también con ella, ¿eh? Los tipos inteligentes, por eso tengo a mi nuevo socio, Canon como yo, Mario. A Mario se lo tengo dicho, pero siempre tiene que haber de todo. Tontinos ahí en todas partes. Te digo otra cosa, que yo no tengo que hacer, yo no he pasado el COVID, pero estoy vacunado ya con las dos vacunas y anticuerpos tengo para dar y regalar. ¿Cuándo nos vamos? Entonces, ¿17? Si estás vacunado con las dos vacunas. Con la Pfizer, con la buena. Con la buena, o sea, la que vas encima empalmado. Sí, 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 con la que te crece el pelo. Con la que te crece el pelo. Te decían, amigo mío, con la Pfizer me ha crecido el pelo. Digo, sí, estás vacunado es otro de los motivos por los que puedes entrar sin hacer cuarentena. Visto mancheto, tú te quedarás aquí. Mario que se queda aquí con sus webinars, sus cosas y ya está, nosotros vamos a vivir la experiencia. Me gustaría ver a David por esos andurriales tres horas para ya cargado y tres horas para acá. Te enseño la sierra que tengo aquí enfrente que vean los canchos que hay. ¿La que no pisas? Sí, ensévela. La que no piso, dices, te enseño los canchos que hay aquí, misancho. Néstor, amigo, muchísimas gracias por venir a contaros tu experiencia nada más bajarte del avión eternamente agradecido y bueno, seguro que la gente le va a encantar escuchar tu testimonio y larga vida al volcán. Vamos a cuidar el medio, los fotógrafos cuando vayamos allí también a hacer muchas fotos y a seguir pasándolo bien, amiguete, que la vida son dos días. Es de lo que se trata. Muchas gracias Néstor por el esfuerzo y por contarnos tu vivencia, que al final yo según lo contabas me iba imaginando, me has llevado por un momento con tus palabras allí y yo creo que eso nuestra audiencia también lo va a agradecer un montón. Nos vemos pronto, Néstor. Un abrazo por tu amigo. Un abrazo, hasta luego. Bueno amigos, pues hasta aquí el testimonio de nuestro amigo Néstor Rodan, fotógrafo experto en fotografía de paisaje, en viajes, también del CPS de Canon y bueno, por cierto, yo tengo con Néstor un viaje en octubre a Hawái, el 1 de octubre, que si Dios quiere y las cosas no se tuercen, pues nos iremos para allá, así que podéis escribirnos también si queréis información de ese viaje a Hawái y recordaros que este podcast ha estado patrocinado por Arcadina que, como decía al principio, ofrece soluciones integrales para fotógrafos que necesitan una página web donde puedan vender sus productos, sus servicios, montar un e-commerce, tener su tienda online, dar acceso a sus clientes, en definitiva, tener todas las necesidades que tenemos los fotógrafos profesionales en un solo sitio y así atender la demanda de nuestros clientes. Arcadina.com barra fotógrafo nocturno tendréis un 20% de descuento en la primera cuota y tenéis también las puertas abiertas del podcast para que vengáis a contarnos qué tal es la experiencia pues con la página web de Arcadina. Familia, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por comentar nuestros programas en iVoox y en Spreaker, por suscribiros al podcast en Spotify y por formar parte de la comunidad de fotógrafos cada día más grande en AcademiaDeFotógrafos.com Davidcito. Como siempre le decimos a nuestros notógrafos Lumenes Casco Porro. Un abrazo y buenas fotos. Néstor a descansar. A descansar. Chao.